El apetito de Miguel El Pío Herrera, técnico de la América, no tiene límites y no se conforma con devorarse la liga porque en plena partida de pastel por los 101 años de las águilas le tiró una mordida así a su capitán Oribe Peralta Mordida, mordida El buen paso de América tiene de muy pero muy buen humor al técnico americanista ¿Alguna pregunta? No Estoy muy contento, la verdad que fue ayer el aniversario y lo pudimos hacer con ustedes la verdad que fue algo muy grato, convivimos ahora sí como dice a toda M con toda la gente con mucho amor para Eugenio Jódase Jódase Genio y figura del piojo Miguel Herrera, quien en América ha devorado campeonatos clásicos y ahora por qué no hasta su capitán Oribe Peralta Mordida, mordida Vámonos ya para dentro ¿Por qué no?